¡Largaron el premio Lenovo! 2014 Copa Adrián R. Caroprese Asoma al frente por el lado exterior de la pista El 10, GV Saudi Gana terreno por el lado interior de la pista El 8, Indigo Silvestre Más abierto se viene desempeñando En búsqueda de los puestos vanguardia El 3, Garland Ross Por el lado exterior de la pista Viene cargando el 5, Extremo Oriente Más atrás se desempeña por el lado exterior de la pista El 7, George Miley en los 700 Con lucha en la vanguardia Lo están haciendo por dentro El 8, Indigo Silvestre abierto El 9, Riveiraoki Recta final 550 metros para el disco Sigue la lucha en la vanguardia Por dentro El 8, Indigo Silvestre abierto El 9, Riveiraoki Más abierto lo viene haciendo el 10 GV Saudi en larga atropellada Pasa a comandar el 3 Harland Ross 250 metros finales Domina el 3 Harland Ross Estira varios cuerpos de ventaja 150 metros finales El 3, Harland Ross Mantiene ventaja Sobre el 11, Magical Touch Que viene abierto Tercera ubicación para el 2 Jim Boy Pocos metros para el disco 3, Harland Ross Apreciable ventaja Sobre el 11, Magical Touch Y cruzaron el disco ¡Fuera! 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 Gracias.